Mientras el Banco del Seguro Social Bies presentó reformas para que los afiliados puedan acceder a créditos. En cuanto a los préstamos quirografarios, se anunció 10% de incremento en el monto del crédito, es decir, pasan del 80% al 90% de lo que el afiliado tiene acumulado en sus fondos de reserva y cesantía. Además, se eliminó requisito de 12 aportes consecutivos para solicitarlo, mientras que para los préstamos hipotecarios se amplió la edad límite para el plazo de pago de 75 a 77 años. Se aclaró además que en mayo no usan endurecido las condiciones para acceder al hipotecario. ...utilicen las aplicaciones en la página web y puedan verificar por ellos mismos que son las condiciones anteriores, en el mes de abril, que se mantienen vigentes a la fecha. Y como les digo, cualquier modificación que se haga será previamente socializada y será en beneficio de los asegurados, como lo hemos demostrado ya con la explicación que hemos dado en los créditos quirografarios e hipotecarios.